Aunque las ventas de ropa en Colombia crecieron 14% el año pasado, las marcas extranjeras ya se robaron el 30% del mercado nacional. Así como su máquina de coser, Luz Helena es de las pocas modistas de Medellín que aún sobrevive a la invasión de ropa extranjera que ocupa el mercado local. Todavía tengo parte de mi clientela con la que me inicié. La quiero mucho también porque imagínense, toda una vida me ha mantenido como se dice. Esta mujer compite con un universo de moda nacional y extranjera que suma 150 mil productos diferentes y 8 mil 500 marcas y tal vez se mantiene porque las ventas de ropa han crecido. Llegamos a 14,8 billones de pesos que significa casi el 4% del consumo de los hogares, es una cifra récord. El director de Radar, una firma especializada en el estudio de consumo de ropa, asegura que la nostalgia del colombiano sostiene las marcas nacionales. El colombiano aún compra colombiano, el colombiano sigue respetando la calidad de las marcas. En la calle el propósito de comprar colombiano existe. ¿Usted compra ropa colombiana? Sí, a veces. Pero este hombre, el mismo que dice comprar colombiano, usa hoy una camisa de Indonesia, unos zapatos de China, un pantalón argentino y una correa italiana, aunque la mayoría de sus prendas fue comprada en el país. Por eso la nostalgia de esta modista. Las marcas llegaron ya las confesiones, llegaron a la industria llegando de otra parte para acá, entonces hay ropa que llega tal vez más barata o algo así, porque tengo amigas que han dicho que se ha quedado sin trabajo. Para ella y los empresarios del país, el aumento del consumo de moda y la promesa de que las cosas mejoren al aplicarse el TLC con Estados Unidos, parecen la salvación de un mercado de afuera que ya se llevó el 30% de la torta del mercado de ropa aquí. ¡Gracias!